Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito de lo que dejó el partido de hoy bien tempranito entre Denver y el equipo de Oklahoma City Thunder fue un partido que se jugó a una hora medio extraña, aunque como es domingo no es tan sorpresivo igualmente que haya partidos en este horario pero bueno, como hoy fue un día de poquita noticia y que no hubo mucho revuelo y nada de ninguna índole me pareció interesante hablar especialmente por cómo se dio el juego y lo bien que está Denver es que Denver ha tomado las cosas donde las dejó el año pasado el año pasado Denver hizo un trabajo superlativo realmente toda la temporada fue muy pero que muy buena y especialmente en los playoff la verdad que desfiló, los pasó por arriba a absolutamente todos sus adversarios y hoy también no fue la excepción y le ganó Oklahoma de una manera tan contundente terminó sacando 33 puntos de ventaja, una locura, Jokic es claramente el mejor jugador del mundo tiene un equipo super inteligente, Jamal está muy bien, Michael Porter estuvo muy bien tienen en Gordon y Carl Will Pop dos jugadores que la verdad son increíbles también dos jugadores de rol que son un espectáculo y después encima tienen algunos suplentes que entran y también hacen un trabajo formidable, lo de Denver es una barbaridad y vamos a hablar un poquito de todo esto, vamos a hablar un poquito también de Oklahoma que la verdad que hoy no estuvo nada bien, pero hay que decir igualmente que bueno un mal partido lo puede tener cualquiera, Oklahoma está muy bien, de todas formas es un buen equipo y todo, no pasa nada, tampoco es para echarse las manos a la cabeza y nada por el estilo contra Denver van a perder la gran mayoría de los equipos varias veces así que tranquilidad que tampoco es tan grave perder contra un equipo como Nuggets por más que el resultado reitero haya sido muy abultado así que vamos a hablar un poquito de todo esto, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y bueno, empezar hablando por de Denver han sido creo yo bastante irrespetuosos con Denver a lo largo de esta temporada baja pero Denver sigue siendo a mi gusto el mejor equipo de la NBA hoy lo demostró una vez más, ha ganado todos los partidos que ha jugado hasta ahora ya el primer momento el equipo logró sacar una gran ventaja en el primer cuarto nomás sacó 12 de ventaja en un momento la verdad es que nunca hubo mucho partido, en el segundo cuarto también llegó a sacar 17 en este caso por aquí, después el partido ya fue totalmente un trámite y ya en el último cuarto casi que lo jugaron los suplentes en totalidad porque no tenía mucho sentido, no arriesgar a alguien a que se lesione, lo que sea pero igualmente así todos suplentes de Denver contra suplentes de Oklahoma siguió sacando ventaja a Denver, la verdad hizo un partido sensacional de principio a fin y la verdad es que lo ha hecho de manera fantástica pero como les decía, creo que se ha sido un poco incluso irrespetuoso para con Denver que al fin y al cabo es el último campeón que se dice pronto, pero el último campeón no es ni Boston Celtics, ni Milwaukee Bucks ni tampoco es Phoenix Suns, que nunca salió campeón la verdad es que ninguno de esos son los últimos campeones de la NBA y cuando uno veía muchas veces quién era el favorito a ganar en ellos la próxima temporada según, qué sé yo, los grandes gurús de la NBA o según las casas de apuestas incluso veíamos que Denver estaba tercero, cuarto Milwaukee era el primero para la mayoría venía ahí Boston Celtics y Phoenix Suns peleando en general segundo lugar y a Denver como que lo descontaban Denver, gente, sigue siendo el mejor equipo de la NBA pero lejos, o sea, lejos el que viene atrás está lejísimo o sea, si los peleos van a empezar mañana no creo que haya algún equipo de la NBA que le pueda sacar a Denver más de un par de partidos capaz que alguno hay que le saca dos partidos de diferencia le puede sacar dos partidos como por caso robar dos partidos y que la serie termine ganándole a Denver 4-2 no creo que mucho más no creo sinceramente que mucho más porque es tan sólido este equipo de Denver está tan bien tiene el mejor jugador del mundo también hay que decirlo todo tiene claramente el mejor jugador del mundo que es Nikola Jokic que lo demuestra día sí y día también Jokic es todo Jokic es base, es pivot, es clutch, es inteligente es todo, literalmente todo 28 puntos para Jokic en el día de hoy 14 rebotes, 5 asistencias reitero, para mi gusto el mejor jugador del mundo pero lejos o sea, también al igual que Denver es el mejor equipo de lejos Jokic es el mejor jugador del mundo para mi gusto lejos, sinceramente hay un escaloncito de ventaja sobre cualquier otro que de atrás seguramente de él venga Giannis, venga Steph probablemente vengan algunos más pero Jokic, Jokic es a día de hoy es indiscutible creo yo, alguno podrá gustarle más será tema de gusto lo que sea pero después del anillo del año pasado y todo lo que ha logrado para mi gusto es casi que indiscutible y está encima muy bien acompañado por un Jamal Murray que también siempre juega bien 19 puntos para él 8 asistencias la verdad que increíble partido de Jamal que está a un nivel tremendo también la verdad que ya el año pasado lo estuvo y siguió siguió en este principio de temporada estos primeros partidos de la misma manera con este nivel espectacular Michael Porter hoy encima que Michael Porter venía más o menos en general hoy anduvo increíble también bueno, hoy se despertó jugó un partidazo 20 puntos para él 8 de 14 de campo 4 de 7 desde el triple 9 rebotes un par de asistencias la verdad que también o sea, Michael Porter Jr. es un espectáculo de jugador y encima encima tenés a Aaron Gordon y a Caldwell Pop son claramente dos de los mejores jugadores de rol de la NBA sin duda alguna la conversión que ha tenido Aaron Gordon de lo que era aquel jugador del equipo de Orlando Magic ahora es demencial Aaron Gordon pintaba para hacer una especie de, no sé de Blake Griffin un poco peor en todo caso y ha terminado siendo un jugador hiper completo hiper completo de aquel jugador que defendía más o menos que era pura explosividad y puro highlight se ha convertido en un jugador tan consistente pero tan consistente es increíble como lo ha transformado Denver es increíble se ha convertido en un buen tirador hoy tiró 4 de 7 de campo ya no es más solo ese que hace volcadas espectaculares defiende muy bien siempre está bien posicionado le ha dado una evolución a la inteligencia al IQ basquetbolístico Aaron Gordon que realmente es llamativo y se nota mucho y es muy importante esto para Denver Caldwell Pope siempre lo tuvo Caldwell Pope siempre fue eso también cuando salió campeonato Lakers era un poco eso y Denver tuvo la viveza tuvo la inteligencia también como franquicia de decir eso es lo que necesitamos necesitamos a un Caldwell Pope le fueron a buscar le salió bastante barato en general fue un traspaso que todos vimos y dijimos bueno está bien pero pasó medio inadvertido y la verdad que ha sido fantástico también Caldwell Pope también es otro que siempre juega bien Denver tiene un cúmulo de muy buenos jugadores y muy regulares jugadores que es lo más importante porque siempre todos juegan bien Michael Porter capaz que es el que tiene algunas algunos altibajos mayores pero la verdad es que Michael Porter últimamente si bien en materia de tiro ha estado algunos partidos más o menos te tomó y nueve rebotes tres de ellos ofensivos entonces si Michael Porter va a jugar así también también es importante por más que no tire bien por más que un día pueda ser que tire un 2 de 8 desde el triple pero si te va a bajar nueve rebotes varios de ellos ofensivos con un par de asistencias con ninguna pérdida o una sola la verdad es que más que bien también se ha convertido también en un jugador completísimo es lo que tiene este equipo de Denver es un equipo que trabaja muy bien trabaja muy 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 bien realmente a decir verdad muchas veces es eso lo importante a veces la gente habla mucho del draft y que te tocó en el draft que pick tuviste tuviste un pick 1 un pick 2 pick 3 y muchas veces vemos como equipos que tienen pick altísimos día sí y día también terminan por el camino bueno recuerden ustedes por ejemplo todos los picks que tuvo Filalfia por ejemplo y de todos esos picks que sacó a Embiid y nadie más eso fue todo el único buen jugador a día de hoy todavía que sigue estando a un gran nivel es Embiid el resto o no están en el equipo o no están jugando tan bien la mayoría no es solo cuestión de eso es cuestión de elegir pero también de desarrollar Denver sin tener picks altos prácticamente porque Denver no tiene picks altos nunca porque siempre anda medio bien ha conformado un equipo magistral magistral realmente y siendo una de una franquicia de un mercado pequeño y todo Denver es el ejemplo a seguir de lo que tenés que hacer como franquicia lo que tenés que hacer siempre o sea es un espectáculo de ver y encima desde el banco tienen jugadores impresionantes también la verdad que Christian Brown ha jugado muy bien en el día de hoy 13 puntos 7 rebotes 7 asistencias Christian Brown va a ser un jugador espectacular también estoy segurísimo es que estoy segurísimo tienen a Peyton Watson 8 de 11 hoy Peyton Watson 17 puntos para el juego un partidazo estuvo brutal Peyton Watson también Watson va a ser un jugador que también hay que seguirlo muy de cerca porque es que va a ser muy bueno va a ser muy bueno Reggie Jackson fijan ustedes el cambio el cambio de situación de Reggie Jackson de pasar a ser casi un ex jugador que la gente se reía cuando Denver lo llevó a ser un jugador completísimo ahora a ser el sexto hombre de este equipo clave clave partido sí partido también hoy jugó un rato jugó muy bien otra vez 6 asistencias para él un par de robos tiró 3 tiros metió 2 super consistente Reggie Jackson también y entró perdón Strouter entró Strouter poco trabalenguas y jugó muy bien también ya entró Strouter ya en los minutos finales del partido Strouter terminó jugando 7 minutos y medio a los que metió 8 puntos un rebote una asistencia un robo 3 de 5 de campo la verdad que jugó muy bien jugó muy bien también Strouter jugó un partido fenomenal en este caso la verdad que lo hizo maravilloso un chico que me encanta que creo que esta temporada todavía no va a tener todos los minutos que podría llegar a merecer porque el equipo obviamente está muy bien y bueno es difícil ganarse minutos en Denver Denver tiene la suerte y toco madero ojalá que no que no pase nada pero Denver tiene la suerte en que en general sus jugadores al menos el año pasado no se han lesionado mucho sus figuras principales digamos sacando obviamente a Murray y Michael Porter que estuvieron en su momento lesionados pero que el año pasado en general estuvieron muy bien y esta temporada han arrancado bien también bueno veremos a ver qué pasa pero Strouter es un jugador que que eventualmente se va a ganar minutos no se dice hasta temporada mismo pero el año que viene es seguro que va a tener minutos segurísimo estoy convencidísimo porque es buenísimo también hasta en eso o sea te agarran un pick veintipico y te sacan un jugadorazo es increíble es reitero el ejemplo a seguir de todos las franquicias tienen que ser todas como Denver ese es el ejemplo sí o sí que hay que tener como para tener éxito y tener paciencia desarrollar bien tranquilidad buen cuerpo técnico porque Malone es un espectáculo también como entrenador y hay que decirlo y realmente tiene mucho mérito de todo esto tiene mucho mérito realmente de todo esto y la verdad que me pareció interesante hacer un video hablando de Denver porque no se habla tanto de Denver como se debería siempre nos quedamos mucho con Casey Warwick con Casey Laker con Casey Celtic que son los equipos que tienen más fanáticos por ahí o los Knicks o lo que sea hay que hablar de Denver porque se lo merecen la verdad que se lo merecen son el mejor equipo de la NBA claramente juegan a otra cosa pareciera de rato que juegan a otro deporte realmente que juegan a otra cosa total y el día de ayer se notó muy fuertemente habrá que ver de aquí en más como siguen y todo pero la verdad es que están muy sólidos pero muy muy sólidos realmente ahora mañana juegan en back to back bueno veremos a ver capaz que rotan un poco capaz que capaz que pueden llegar a tener algún traspié lo que sea es normal en partidos de noche consecutiva es difícil afrontarlos a veces habrá que ver qué sucede pero la verdad que los primeros tres partidos es un espectáculo lo que uno ve de Denver es una locura total pero esto no implica que Oklahoma City esté mal ni nada por el estilo hoy jugó mal sí la verdad que fue un muy mal partido de Oklahoma City Shai tuvo un partido la verdad para el olvido de los peores partidos que le recuerde a Shai 2 de 16 de campo 7 puntos apenas para él menos 22 con el engancho fue un partido flojísimo la verdad no pasa nada o sea claramente no pasa nada borró ni cuenta nueva ya el próximo será mejor el resto no le acompaño nada tampoco porque Gidi 4 de 13 de campo en este caso Gidi no ha arrancado bien la temporada creo yo no me está gustando mucho la verdad incluso las victorias de Oklahoma City el partido pasado más o menos la verdad que espero un poco más de Gidi porque es muy buen jugador obviamente espero un poco más pero hasta ahora no me ha convencido del todo y obviamente si Shai no está bien encima Gidi tampoco el resto bueno hace lo que puede Holmen tampoco tuvo un gran partido apenas 4 rebotes ustedes recuerdan que el primer partido de Holmen él había dicho que bueno no era lo ideal que él quería estar de otra manera y previo al segundo partido estaba mentalizado a hacer lo mejor el segundo partido lo hizo muy bien ustedes recuerdan que terminó con un montón de rebotes y un montón de tapas también creo que 6 o 7 tapas una cosa parecida una locura pero bueno hoy volvió a ser el Holmen del primer partido en todo caso que la verdad que no estuvo bien en defensa no estuvo en materia reboteadora bien tampoco la verdad que reitero fue un partido malo de todos prácticamente nadie jugó bien Jalen Williams fue el único que medio me gustó un poquito porque por lo menos estuvo preciso ayudó con puntos asistió un poquito no perdió pelota fue para mi gusto de lo mejorcito digamos del equipo en cierto sentido pero dentro de lo que fue un equipo totalmente descalabrado de principio a fin y que no pudo lograr absolutamente nada Dort por otra parte que venía a hacer un partidazo 1 de 5 desde el triple la verdad que no estuvo bien desde el banco entró Cason Wallace no estuvo mal del todo por lo menos terminó con 7 puntos asistió un poco pasó bien la pelota que se yo dentro de todo no lo hizo mal pero reitero un partido totalmente para el olvido 41% de campo para Oklahoma 18,8% desde el triple para el equipo del Thunder así es muy difícil mientras que del otro lado Denver tiró 60% de campo y 40% desde el triple un poco por la mala defensa del equipo de OKC un poco porque Denver reitero es un equipazo Denver no solo es un gran equipo ofensivo que siempre lo ha sido sino que además como les digo la incorporación de Aaron Gordon y de Calvo Pove le ha dado un vuelo defensivo a este equipo que es espectacular Jokic no es tan mal defensor como mucha gente cree también la gente flashea que Jokic es el peor defensor de la historia cosas por el estilo que a alguna jugada uno le pueda marcar que podría haber defendido mejor un poco más de ganas si puede ser el tipo no se fuerza mucho yo soy consciente a veces pero cuando llega el momento difícil es cuando el partido está complicado Jokic defiende bien Jokic te mete el cuerpo y es difícil pasarlo también y después tenés a Michael Porter que también en defensa más o menos había algunas dudas que te baja 10 rebotes por noche tenés todo la verdad es un equipo que es completísimo es un espectáculo reitero de equipo y bueno la víctima de hoy en este caso fue Oklahoma City Oklahoma que también el día de mañana tiene back to back veremos a ver cómo le va tan bien pero reitero a los fanáticos de Oklahoma tranquilidad total porque son cosas que pasan y ya está no es tampoco para llevarse las manos a la cabeza Denver ya había ganado un par de partidos anteriormente y los había ganado bien también la noche inaugural incluso ganó con toda la fatiga de recibir el anillo de estar medio en otra y le ganó a Lekker le ganó bien también lo pasó por arriba y el segundo partido también lo ganó bien ¿a quién fue? a Grizzly creo que le ganó y le ganó bien también la verdad es que Denver es un equipazo así que tranquilidad que tampoco es para poner Sajoran en Apple pero bueno 33 puntos es una diferencia 33 que además fueron en algún momento del partido 35 y la verdad que Denver lo hizo de manera superlativa así que bueno quería hablar un poquito de esto porque me parece que destacar un poquito a los equipos de mercados pequeños que hacen un buen trabajo también es importante y también vale la pena si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!